Hace mucho tiempo que la Argentina está tomada por lo que podemos denominar la política berreta. A pesar de que hemos cambiado varias veces de signo político y de que hace poco tiempo incluso cambiamos de modelo político, no nos podemos sacar de encima ese mal, ese lastre. Se modifica todo pero sigue ahí. ¿Qué es la política berreta? Básicamente son todos los dirigentes que están por debajo del estándar mínimo que hay que superar para ser un político que le sirva efectivamente a la República Argentina. Todo el que quede por debajo de ese piso moral e incluso de idoneidad para ocupar ciertos cargos, algunos quedan por debajo durante un momento puntual, otros están por debajo durante toda su carrera. Bueno, todos ellos conforman la berretada política. ¿Y qué es lo grave de esta fauna? ¿Qué es lo grave, si querés, de esta casta? Bueno, no solamente que lo hagan a través de recursos públicos, de tu dinero, porque claro, ese es el eje principal, su motor es el capital público. Tampoco es el problema central que nosotros los hayamos elegido y rápidamente pasen a decepcionarnos. Para mí, el problema puntual de toda esta gente es que la berretada se está haciendo normal, se está normalizando. Claro, estamos tan acostumbrados a las tropelías de la clase política que prácticamente lo que hacen se vuelve invisible o dejamos de percibirlo como tal. Si realmente este país está a las puertas de una nueva era política, es importante despojarnos de esto, porque quizás sea uno de los temas que nos estén retrasando. Voy a hablar de la berretada política en algunos ejemplos puntuales. Nosotros hace tiempo venimos contando que la diputada nacional Lourdes Arrieta es la que ha decidido poner y sacar a directores del PAMI en Mendoza. Y no enciende ninguna luz de alarma o de pregunta, lo normalizamos nosotros mismos los periodistas. Claro, sí, Lourdes pone al director. Ah, no, claro, a Lourdes no le gustó, entonces va y lo saca. Ahora, pensemos un segundo, ¿está bien que un miembro del poder legislativo decida a dedo prácticamente quién va a un lugar donde la designación tendría que venir desde el Ejecutivo? ¿Por qué un miembro del Parlamento forme parte del grupo político que forme, tiene que tener la prerrogativa, la potestad de elegir quién va, quién sale y quién es el nuevo en un área tan sensible como la que maneja la obra social de los adultos mayores de la Argentina? Encima, de acuerdo a algunas denuncias, no solo Lourdes, sino también su propia familia, su padre, se comunicaría con el director de PAMI y le diría, che, renunciá. La justicia verá si esas versiones y ese audio que circula son ciertos. Pero insisto, ¿no nos enciende una luz de alarma que alguien del legislativo haga esto en nuestras narices? Caerle solo a Lourdes Arrieta es hasta injusto porque no es la única, es lo más cercano que tenemos en el tiempo probablemente y en cercanía geográfica. Pero tantos otros lo hacen que, insisto, no es correcto focalizar solo ahí. La semana pasada te contábamos que la senadora nacional Lucila Krexel, que estuvo en contra cuando hubo que votar del DNU y que estaba en contra de las facultades delegadas a mi ley en la ley bases, finalmente votó a favor de la ley bases. Justo, 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 justo después de que el gobierno le ofrece ser embajadora ante la UNESCO. Extraño, ¿no? No es una buena señal para un país que está entusiasmado con que se acaben las prebendas políticas. Y claro, la berretada política puede ocurrir en cualquier ámbito y pasa en todos los partidos. Voy a uno que es casi particular, inherente al peronismo, que es la doble vara. Al peronismo hay algunos sindicatos. La doble vara para medir todo. Los sindicatos son los campeones de la doble vara. La CGT, los gordos, como se los denomina, los fuertes, ¿no? Pensemos esto. En más de 40 años de democracia han hecho 44 paros generales. A gobiernos no peronistas les han hecho 28 de esos 44 paros generales. A Alfonsina de la Rúa, a Macri y a Javier Milei. Condensan solo 12 años, 28 paros generales. A gobiernos que sí son peronistas les han hecho 16, en 28 años de gestión. A Milei ya le hicieron dos, el último hace 40 días. A Alberto Fernández, con una pobreza del 50%, la mitad del país laburando en negro y una inflación de 211 puntos anuales, ¿sabes cuántos paros generales le hicieron? Adivinaste. Cero. Finalmente, la berretada puede ocurrir también con los que usan cosas públicas para el beneficio propio. Está la berretada de los camaleones, no solo de partidos, sino también de ideologías que cambian y mutan sin ponerse colorados. Nombrarlos ya sería redundante a esta altura porque todos los conocemos. Y hay una cosa más que me molesta particularmente que es decir que no se está trabajando para las elecciones del 25, del 27, del año que venga, y que solo se piensa en la gestión cuando sabemos que es mentira. Ahora, si no le quitan tiempo a la gestión, no lo veo necesariamente mal, si pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero blanquéenlo, blanquéen que hay muchos en el país y en Mendoza que están pensando en las elecciones de los años que vienen, que hay algunos pensando hasta en las listas de concejales del año que viene. Blanquéen que parten su tiempo entre las obligaciones para las cuales les pagamos y esas internas de comité, de meeting que tanto les apasionan. Blanquéenlo y nada más. Insisto, si este país realmente está en vías de arreglarse, como muchos queremos creer, y si este país realmente está combatiendo a la casta, cosa que personalmente no creo, lo primero que tenemos que hacer es un clic nosotros. Empezar a pensar la política de otra manera y no pensar que esa transformación nos va a llover desde los poderosos a nosotros. Eso tiene que ver con tener más memoria, con evitar nosotros la doble vara y que no nos moleste menos lo que hacen los políticos que nos gustan, y sobre todo estar mucho más atentos, más avispados, para que la próxima vez que el poder se te quiera reír en la cara, se nos quiera reír en la cara, al menos se lo piense dos veces.